Ayer cuando por el campo paseaba me encontré una paloma muy esquiva Ayer cuando por el campo paseaba me encontré una paloma muy esquiva ¿Cómo sería descreída que su sombra la espantaba? ¿Cómo sería descreída que su sombra la espantaba? Y un gavilán la observaba en un árbol muy frondoso Y un gavilán la observaba en un árbol muy frondoso Desde un momento a otro la dejaré destumada Desde un momento a otro la dejaré destumada De pronto está el vuelo a la palomita y yo le cantaba un bonito verso De pronto está el vuelo a la palomita y yo le cantaba un bonito verso Hay tantas cosas en la vida que se cambian con el tiempo Hay tantas cosas en la vida que se cambian con el tiempo Y no confía que tus plumitas no son estables en tu cuerpo Vuela, vuela palomita y verá que en cualquier momento Como ruedan tus plumitas arrastradas por el viento Como ruedan tus plumitas arrastradas por el viento En el ira, salve, en los volcades, en el ira Pero la paloma voló y voló creyendo que sus alas eran capaces Pero la paloma voló y voló creyendo que sus alas eran capaces Cuando cansada se vio intentó de regresarse Cuando cansada se vio intentó de regresarse Y no encontró donde pararse, redondita se cayó Deprimida y sin valor, muy triste en su aterrizaje Deprimida y sin valor, muy triste en su aterrizaje Perdiste el equipaje, equilibrio y dirección Perdiste el equipaje, equilibrio y dirección Y no contó para ti Pero la paloma voló creyendo que sus alas eran capaces Gracias por ver el video